A una linda colegiala la mandaron a estudiar Y en vez de irse pa'l colegio con su novio se fue a jugar El novio le preguntó si jugaba carambolas Pa' que pusiera la mesa que él ponía el taco y las bolas Pa' que pusiera la mesa que él ponía el taco y las bolas Ella le dijo mi amor como yo soy tan nerviosa Juguemos al carpintero y acá le duro a la brosa Juguemos al carpintero y acá le duro a la brosa Oiga mi amor, este jueguito está muy bueno Vea, vea, echele mano a la brosa pues a ver ¿Y de dónde lo cojo mi amor? Cójame del banco mamacita ¡Opa, opa! Juan Guillermo, tráigame una colegiala de Santa Rosa Pa' seguir jugando Ahora vamos a jugar, negra a los recién casados Usted me hace la comida y yo le arrimo el mercado Pa' que sigamos jugando, vámonos para el potrero De allí podemos jugar a la vaca y al ternero Sigamos jugando así y verán que no me aburro Nos falta el juego mejor que es a la burra y el burro Nos falta el juego mejor que es a la burra y el burro Juguemos al gallinazo, él le dijo a la mujer Usted se me hace la muerta pa' podérmela comer El juego del gallinazo todo el día practicaron Coleando pico parejo puede comer no pararon Coleando pico parejo puede comer no pararon Esa linda colegiala por la noche regresó Con la barriguita hinchada de tanto que practicó Con la barriguita hinchada de tanto que practicó